Bien, lo primero que hicimos fue capacitar a los inspectores generando un protocolo de actuación en pista de examen. Lo cual significa que ahora los inspectores que están a cargo del examen de manejo tienen un instructivo en el cual tienen especificada cuál es la forma de actuar al momento de evaluar. Cada examinador lo que va a hacer es evaluar al examinado detallando qué faltas son leves y qué faltas son graves. Esto es generar conciencia. El examen práctico de manejo es la única herramienta que tiene el Estado para conocer su capacidad, su idoneidad al momento de conducir. Por eso el examen debe ser riguroso. Está muy bien que el cambio, el tránsito cambió mucho, no es lo que era y el examen tiene que ser un poquito más riguroso. También habría que pensar un poquito más en la educación vial, en la secundaria y anticiparse un poco al momento en que los chicos tienen que manejar. Está buenísimo porque la gente viene muy nerviosa, a veces es su primera vez que va a sacar su licencia, entonces tratamos de ayudarlos, de calmarlos, de concientizarlos de cómo es la vía pública. Está bueno que sea así estricto porque salen más conscientes a la calle. Está buenísimo que sepan, que estén conscientes de que manejar un vehículo es algo de alto riesgo. El resto del trámite sigue siendo exactamente igual, la atención es con sistema de turno, nosotros trabajamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 13 y 30 y dos sábados y dos domingos al mes. La documentación, DNI, en el caso DNI para todos los casos, licencia de conducir para aquellos que renueven, fotocopia de ambas cosas y en el caso de principiantes deberán asistir previamente a una charla para principiantes. Todos los miércoles el municipio facilita un colectivo de línea con el cual se puede rendir el examen de manejo. El colectivo de línea no solo reemplaza lo que es la categoría de transporte, sino también la categoría de carga. Esto facilita a todos aquellos vecinos que no puedan acercarse con un camión, sino que el camión esté acá y sea él con el que rindan.